¡Qué bueno que sigan con nosotros porque vamos a hacer una ensalada de alcachofa con jitomate y queso con un pesto de alcachofa que está deliciosa! Y bueno, voy a empezar por decir, voy a usar espinacas baby, voy a poner trocitos de lechuga, no te lo vayas a llevar. No, Manny Muñoz. ¿No es verdad? Aquí, listo. Aquí está. Vamos a hacer nuestra vinagreta, que es poner cebollita, vinagre de vino tinto puede ser, vinagre el que tenga en casa, perejil, ajo, suficiente ajo, voy a poner mostaza, suficiente mostaza, vamos a poner sal y voy a poner el aceite de oliva en forma de hilo para hacer una deliciosa vinagreta. Ok. Listo. Mi vinagreta está lista. Aquí dejé tanta mostaza, la voy a recuperar. Voy a probar a ver qué tal está mi vinagreta, creo que le hace falta tanta sal. ¿Ya le puchiste? Mmm, 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 dalecita, mmm, qué rica está. Muy bien. Ok, listo. Vamos a dorar unos panecitos en el horno, yo ya los tengo aquí listos, son como unas tapas, así le podemos decir, unos panecitos de pan dorados. Y voy a hacer un pesto. Bueno, es como un pesto, pero le podríamos decir que es una salsita realmente de alcachofa. Ok. Corazones de alcachofa que compré en el súper. Voy a poner queso parmesano. Rallado. Rallado. Y voy a traer tantito aceite de oliva. Y sal. Ok. Vamos a poner un toque de sal. Y suficiente aceite de oliva. Voy a tratar de que el aceite de oliva llegue al fondo para que para mi licuadora sea muchísimo más fácil. Ah, ok. Vamos a licuar. Más aceite o aceite? Más aceite, por favor. Más aceite. Ahí está. Listo. ¿Le podrías pasar una... ¿Misterable? ¿También es el cuchillo que está aquí? Aquí no, espera. Aquí está bien. Este lo necesito. Este. No tiene mucho filo para mezclar. Ah, ok. Y no se vayan a llevar mis espátulas de plástico, las aspas de la licuadora. Uy, esto está quedando delicioso. Ok. No te lo vayas a llevar. Aquí lo dejo. Voy a poner un toque de aceite. Y vamos. Ahí está ya, ¿no? Ahí está ya. ¿Listo? Ya. Ok, vamos a ver. Ahora, ¿me podrías pasar, por favorcito, el cuchillito que te di? Así que está. Muy bien. Te regalo este bowl. Vamos a roger nuestra sal. Gracias. Y cada uno de estos panes tostados, vamos a untarlos. Miren, tiene la consistencia de un pesto. Este pesto lo podemos usar para un delicioso... Una deliciosa pasta, que nada más esté cocidita. Olga Zana, a las espinacas, después poner el jitomate cherry, por favor. Sí, mi niña. Esa queda todo, ¿verdad? Sí, todo. ¿Y lo integro, Manny? Sí, lo integras, por favor. Sí, Manny. Miren, qué rico. Y así lo hacen con todo los demás panecitos. Vamos a poner un toque de pimienta. Encima de cada uno de los panecitos. Ya, muy bien. Ahí está. Y... Voy a armarme las manos, les voy a explicar por qué. Voy a combinar mi aderezo... Ajá. ¿Con la ensalada? Con la ensalada. Ok. Y necesitamos que todo esto esté perfectamente bien combinado. Voy a poner suficiente y el resto me gusta pasársela a mis comensales. Mi mejor instrumento es la mano y es con lo que me puedo dar cuenta cómo cada una de las lechugas, de las espinacas, tiene suficiente aderezo. Si lo decía yo con la palita, con una miserable o con algo, no me voy a dar cuenta. Con mis propias manos vengo. Ándale. Y sirvo. Pongo unos jitomatitos cherry por aquí. Y tengo requesón o tengo queso de cabra. Y voy a espolvorear. Y para acompañarlo, ¿qué les parece esos deliciosos panecitos con ese pesto de alcachofa que acabamos de hacer que quedó? ¡Delita! ¡Delita la receta! Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.